Hasta el ex ministro de salud Jaime Mañalich en su cuenta de Twitter destacó a comienzo de esta semana la favorable evolución que ha experimentado a la fecha el brote del COVID-19 que afectó a medio centenar de residentes del establecimiento de larga estadía para adultos mayores San Vicente de Polo situado en la ciudad de Ancud. El monitorio y chequeo permanente de residentes como funcionarios del ELIAM contagiados por COVID ha sido uno de los varios frentes donde se ha debido desplegar el equipo de salud dependiente del DESAM de esta comuna, donde destacaron el alta médica entregada a 24 de los adultos mayores, en tanto el resto se mantiene en cuarentena con solo un paciente derivado al hospital de esta ciudad. Hemos tenido ya 24 altas de pacientes y continúan en cuarentena 27 personas, ya dentro de las personas que continúan en cuarentena tenemos 3 pacientes que están en seguimiento por ODOM, que es la hospitalización domiciliaria, ya de parte del hospital de Ancud, dos de ellas con requerimiento de oxígeno y también una persona que está hospitalizada en regulares condiciones generales. Aun cuando la evolución general de los pacientes ha sido favorable, desde el DESAM Ancud mantienen cautela, por cuanto restan 27 pacientes aún en cuarentena, siendo esta semana clave para determinar la efectividad de la primera dosis de la vacuna aplicada a los adultos mayores hace 4 semanas. Vamos a hacer los balances una vez terminando todos los pacientes, sus cuarentenas, así como también los seguimientos que está haciendo el hospital mediante hospitalización domiciliaria y con la paciente que tenemos hospitalizada. Claramente son buenas noticias el hecho de que no tengamos pacientes graves actualmente, ya, y otra noticia respecto a eso, que también los pacientes que terminan cuarentena, organizamos para, que terminaron cuarentena este día sábado pasado, organizamos para el día de hoy la segunda dosis de la vacuna. Desde el DESAM Ancud reconocieron el interés de diversos ámbitos por la evolución de este brote en el bien entendido que se trata de una prueba evidente sobre los alcances del proceso de vacunación en uno de los segmentos de la población más vulnerables al impacto letal por la pandemia de COVID-19.